Policías estatales aseguraron camioneta con blindaje artesanal con reporte de robo y placas de Texas este viernes a las 20 horas en Coloma Real en Reynosa. Tras una persecución en la que se repelieron disparos, los agresores lograron huir dejando abandonada la camioneta. Aproximadamente a las 20 horas durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Colinas de Loma Real los oficiales estatales visualizaron una camioneta a exceso de velocidad. Por lo que se le da seguimiento y se le marca el alto, haciendo caso omiso y desde el interior los tripulantes empezaron a realizar detonaciones de arma de fuego en contra de los uniformados quienes repelieron la agresión en defensa de sus vidas. Tras varias cuadras los agresores se dieron a la fuga sin que se les lograra dar alcance dejando abandonada una GMC Sierra Modelo 2020 color blanco, con placas de circulación del estado de Texas que al verificar en la base de datos, arrojó reporte de robo en los Estados Unidos. La camioneta fue puesta a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República FGR para que lleve a cabo la investigación correspondiente. Más información en el blog del narco punto com.